Si esperas obtener asilo en los Estados Unidos, pero has estado en otro país, uno que no es ni tu país de origen ni los Estados Unidos, después de dejar tu patria, pero antes de entrar en los Estados Unidos, querrás prestar mucha atención a este video. Estamos profundizando en un tema esencial, la barrera de resentimiento, pero McKay, si se aplica a ti, podría impedirte obtener asilo en los Estados Unidos. Yo soy Brian Manning y soy especial de asilo con el gobierno, pero ahora como abogado de asilo, ayudo a inmigrantes en todo el país a asegurar su futuro en los Estados Unidos a través del asilo. Déjame saber en los comentarios si tienes un caso de asilo pendiente o estás considerando solicitarlo. Me gustaría especialmente escuchar de ti si has estado esperando una entrevista de asilo durante varios años. Entonces, ¿qué es exactamente esta barrera de resentimiento firme? Básicamente, la postura del gobierno de los Estados Unidos es que si alguien buscando asilo en Estados Unidos ha tenido la oportunidad de quedarse permanentemente en otro país después de huir de su patria, deberían haber tomado esa opción. ¿Por qué los Estados Unidos deberían ofrecerles protección cuando podrían haber encontrado refugio ir a otro lugar? Este es el principio fundamental detrás de la barrera de resentimiento firme. En términos legales, la barrera de resentimiento firme establece que si has estado físicamente presente en un país que no sea tu país de origen después de dejarlo, pero antes de venir a los Estados Unidos y mientras estabas en ese país tuviste o te ofrecieron residencia permanente. Entonces, no eres elegible para asilo en Estados Unidos. Nota que estar físicamente presente es crucial aquí. Incluso una breve estancia en otro país podría invocar esta regla. A menudo, las personas se sorprenden al descubrir que incluso una escala rápida, cambiar de vuelos o simplemente tener el avión momentáneamente en tierra para tomar más pasajeros, sí cuenta como estar físicamente presente en otro país, haciéndolos sujetos a la barrera de resentimiento firme. Así que, si llegaste a Estados Unidos por medios que no fueran un vuelo directo, entonces estuviste físicamente presente en un tercer país. Esto significa que debes ir al segundo paso del análisis de resentimiento firme, determinar si tuviste residencia permanente mientras estabas en ese país o una oferta para obtenerla. Puede parecer sencillo, pero el concepto de residencia permanente puede ser bastante matizado. Diferentes países pueden etiquetar ciertas visas o permisos como residencia permanente, pero estos podrían no cumplir con los criterios bajo las leyes de inmigración de los Estados Unidos. Por otro lado, un país podría llamar a un cierto estatus algo diferente a la residencia permanente, como podría hacerlo sonar como si fuera temporal, cuando de hecho será considerado residencia permanente para propósitos de la barrera de resentimiento firme. Así que, si no estás seguro de si tu situación califica como residencia permanente, consulta a un abogado de inmigración para obtener asesoramiento. Aparte de tener residencia permanente, recibir una oferta de residencia permanente en un tercer país también podría implicar la barrera de resentimiento firme. Así es, si un país te ofrece residencia permanente mientras estás físicamente presente ahí, incluso si no aceptas la oferta, podrías quedar excluido de obtener asilo en los Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a profundizar en las excepciones a esta barrera porque, importante, podrías poder eludir la barrera de resentimiento firme y aún no obtener asilo. Aunque estuvieras físicamente presente en un tercer país donde tuviste residencia permanente o una oferta para obtenerla. La primera excepción a la barrera de resentimiento firme se conoce como la excepción de condiciones restrictivas. Supongo que un tercer país te ofrece residencia permanente, pero impone numerosas restricciones a tus condiciones de vida o derechos. En este caso, el gobierno de los Estados Unidos puede considerar que realmente no califique como residencia permanente o, al menos, no debería impedirte buscar asilo aquí. Por ejemplo, si te dicen que solo puedes residir en ciertas áreas o si no te permiten trabajar, esos son ejemplos de restricciones que podrían activar esta excepción. La segunda excepción a la barrera de resentimiento firme se llama la excepción de sin lazos significativos. Si estuviste en un tercer país después de huir de tu país de origen, pero no formaste conexiones significativas de ahí, esta excepción podría aplicarse, permitiéndote buscar asilo en los Estados Unidos. Hay condiciones específicas de las que debes estar consciente. Primero, debes haber estado en ese país únicamente como resultado de escapar de la persecución en tu patria, como si fuera un país vecino, y huyeras ahí para escapar de la persecución en tu país de origen. O quizás seré el único país al que podías volar porque no tenías visa para ningún otro país. En segundo lugar, tu estancia en el tercer país debe limitarse al tiempo necesario para planificar tu viaje posterior. Por ejemplo, si solo estás en ese tercer país el tiempo suficiente para comprar un boleto de avión a los Estados Unidos, digamos, un día o dos, eso se haría conservar un tiempo razonable. Estar mucho tiempo o desarrollar lazos significativos como casarte o adquirir propiedades mientras estás en el tercer país te descalificaría para beneficiarte de esta excepción. En resumen, la barrera de resentimiento firme podría bloquear tu elegibilidad para decirlo si has estado físicamente presente en un tercer país después de huir de tu patria y antes de llegar a los Estados Unidos, donde tuviste residencia permanente o te la ofrecieron. Sin embargo, dos excepciones, la excepción de condiciones restrictivas y la excepción de sin lazos significativos podrían proporcionarte una vía para obtener asilo. Debido a que esta área de la ley puede ser compleja, si crees que la barrera de resentimiento firme podría aplicarse en tu caso, es muy recomendable consultar a un abogado de asilo. Ellos pueden ayudarte a determinar si lo que tenías puede calificarse como residencia permanente o si calificas para una de las dos excepciones a la barrera. Si estás listo para dar el siguiente paso y obtener ayuda con tu caso de asilo, llama a mi oficina hoy. Recuerda ayudar a más personas en todo el país, así que no importa dónde vives. Llámenos ahora para programar una sesión de estrategia de asilo para que podamos ayudarte a asegurar tu futuro en Estados Unidos a través del asilo. Nuevamente, yo soy Brian Manning y es un honor verte en tu viaje hacia el asilo.